Música Carlos tiene un bizcocho, pero un bizcocho Vinicio Una, dos y tres, un bizcocho Pero no Vinicio Más de ahí Oye, como yo lo descubrí a Carlos Tú sabes que trabaja una onda de batatica Donde Johnny Tú sabes lo que es de 25 A Carlos siempre preparaba un completo Que era más grande que esa vasija Que estaba ahí Yo porque Carlos era jefe mío Completo Pero una vez se perdió un queso Y Carlos lo echó a Johnny que La tipa le dio queso al curso entero Se amarraron con el queso así De tanto queso que le echó Y Batatica buscando el queso Johnny Espérate Oye, te estás pasando Te voy a quemar Yo que yo no cojo esa Te voy a quemar Te voy a quemar Te voy a quemar Te voy a quemar A mi me toca A mi me toca tranquilo Te la esta luciendo Te voy a quemar 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 Cuando yo llamo al doctor Son las 7 de la mañana El doctor se levanta a las 4 Como quiera Como quiera te van a soltar Como quiera te van a soltar ¿Para? Buena, 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 buena ¿Y quién es que va a dar buena? ¿Quién es que va a dar buena por su hijo? Tú no puedes dar buena Tú no puedes dar buena Porque usted se esta viendo su alcohol Y lo que se esta guillando Es pariguario Realmente es abogado A usted como quiera Le van a su baile Papá Que tu no le viste jugar Esos cuartos en la maquinita ¿Este juega en la maquinita? Lo que te tenia así loco ¿Tu te acuerdas? No, chico, no, chico Es que me enseño a mi Oye Pero a Carlos Esas son las que tu metes Y así Yo jugaba en la maquinita Porque yo aprendí de ti Cuando Carlos iba a mi casa Y le dije ¿Que chiquito donde tu estas? Y yo Carlos Y así que le paraba Vamonos para la maquinita Y nos vamos a jugar ¿Qué fue? Vamos a hablar Dame si te diciendo Carlos mangó un producto Y uno de los productos mas buenos Que tiene el liceo Oye como le llego a Carlos Para que tu vayas Que las mujeres se enamoren con Nami No, tu me dices Carlos Pero como con Nami Con un queso de 600 pesos Tu eres loco 600 en ese tiempo Era un par de pesos El que se perdió Y me quería botar a mi Porque Carlos era FMI Y yo no quería meter medio a él ¿Tu me entiendes? Y yo le dije Carlos Dile la verdad Que tu solo echaste un Yanis Quique De lo de la muchacha Para no mencionar nombres Un queso entero Pues ya tu lo mencionaste Que lo que tu no me va a mencionar Deja hablar de vida Y Carlos tiene un par de días Atrás de la chamaquita Y todos estamos rompiendo con dos Y daban recreo Y ella con el Yanis Quique 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 Ellos lo agarraban con ella Y una amiguita Era tan grande que era Y Carlos Carlos Dile está andando por la suerte Porque Batatica no paraba allá No verdad Batatica no pasaba ahí Batatica fue que se armó un lío Yo no se cual fue el muchacho que armó un lío Y le entró Alfonso que le dio una galleta Alfonso que tenemos a viol El zurdo Le amagó con la derecha A un chapaquito de Villacoy Le dio que le guíe Le dio que le guíe El chapaquito que va a entrar al 24 Que no se para más Y ellos van con el Yanis Quique Ella tiene 8 amiguitas Tú puedes saber Los Yanis Quique Que les sea abusador le calma O tu comiste Tú estabas en acelerado con ella El dueño El que El que bregaba la cafetería Adivina quién era Araña ¿Quién? Ogarro era la mano derecha de Batatica Y Ogarro no quiere darle a Carlos Porque ellos eran panas full Y Carlos una vez me viene como habla malo Y yo Carlos que loco Este es el chivateo Te mato me dice Carlos Y yo este es el chivateo Esta bregando palomo Esos Yanis Quique casi no se hacen Oye mi No se hacen Porque una chapaquita me dijo Y por qué no me ha dado uno de lo que es Y yo creo que Carlos Y yo le dije que eran a 10 pesos Ay por mencionarte el nombre de nuevo Peleado Y que fue Carlos No No Carlos mireme Carlos mireme No porque Carlos mireme No hay problema Carlos No no por lo doctor Porque mañana tú no vas a coger picaria Estoy yo Mencionando nombres Yo voy a mutir a eso Carlos mireme Ok Carlos yo aquí mireme ¿Qué de o qué? Siéntese Que yo cojo otro lugar para que tú me de Muchacho Y el cosa que ponían era como de los muñequitos La papá del recreo Ellos ven con el jenny cake así Ay se ha caído el jenny cake Le ha caído el jenny cake Y le ha caído el jenny cake Con el queso por el borde ¿Qué? 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 La papá muere Rodan Que le cayó el queso En los pies Y le dice Diablo Porque ahora no Porque era evangélico Dije diablo coño ¿Qué fue que pasó tu dueño? No 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 La clásica era Manito 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 Yo le digo bati yo no sé de eso Eso lo hizo Carlos ¿No? Carlos consiguió su menor Consiguió su chamaquita ¿Qué pasa que la chamaquita? Ahí viene No tuvo un botellazo Todavía la cosa no es bueno Ay Carlos se robó su menor Pero hubo un error Un error La mangó un colmadero No fue colmadero Un colmadero Un colmadero Francisquito Un moreno ¿Qué? ¿Por qué era una pañita blanca? Ay Que era un colmadero Carlos ¿Quién está hablando de disparate? ¿Qué colmadero? El tipo estaba nombrado en el gobierno ¿Qué colmadero? ¿Qué gobierno? ¿Qué colmadero? 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 Ay Cuando Carlos ha ido a ese tipo en cuero Dije que son tres ellos Me dice Chiqui ¿Me vas a dejar solo? Son tres ellos ¿Cómo así que lo van a dar a esa gente? Vamos a matarlos ¿Tú sabes el tipo en cuero? Dije que eran tres ellos Dije así ¿Tú sabes? Ah No Ya no hay problema Juego con todo Míramo Chiqui Lo estás apuntando los pecados de los colmaderos Ya no Oye Porque ella era novia de Carlos, mi loco Oye ¿Qué es lo que pasa? Oye que lo que pasa Que Carlos le dejaba 100 pesos a ella Y ella le dejó un pecado como diga esa cámara Ella le dejaba a Carlos El oro ¿Cuántos se han ahogado atrás del marisco? No se despecao. Oye, usted vive en San Juan. En San Juan no se despecao. En San Juan lo que se necesita es... Los brujos. Los brujos es lo único. Yo fui para un brujo. Yo fui para un brujo. Tú no podés nada. Yo te voy a poner que tú te pule el sistema. Saliendo de ella me dio un carro. ¿Usted acuerda de los mismos pasados que te dijeron a nosotros Ustedes se quieren hacer ricos. Nada más tienen que vender a sus hermanos. Porque tú vendiste a Pipa. No, no, no. ¿Y tú arregló más? La agarran en el colmado. Este vendió a Pipa. Dice que Pipa... Dice que Pipa vuelve a mi hijo. El brujo... El brujo se llama Santa. Porque a este le gusta un pila de cuartos. A este siempre le gustan los cuartos. ¿Por qué no lo dice él? Digo, Carlos, hay que hacer algo. Hay que darle a San Juan para los pandeseros. Y cuando llegamos allá... Dice el tipo, papá Candelo. Digo, yo creo que tú me estás hablando a mí. No tenemos que vender a alguien. Y dice el chiquito, yo voy a vender a Pipa. Pipa, hermano. Pipa, que es más duro que el diablo. Está bien que lo vendiera, coño. Porque Pipa no le ha dado ni gripe. A Pipa ni gripe. Mira, mira. Ahí fueron buenos compañeros míos, de verdad. Cuando vienes, vienes, no tienes tu bandido en San Juan. Y lo hicieron. Díganle. Carlos siempre hacía un bandido en San Bimbiñi. ¿Por qué no pidieron nada? Le hizo el teano y dice... ¿Tú querés que te haces el bandido en San Bimbiñi? ¿Te puede vender en San Bimbiñi? ¿San qué? Y me hizo el teano y dice... Jueganse los 5.24. De a 500 pesos. No hace el cuento tuyo. Cuando tú de Paraguayos querías meter los cuartos en la venta de batatí con un tipo. Un doctor, andamos por el cementerio. Y viene un brujo, doctor. Viene un brujo y nos dice a nosotros. ¿Ustedes se quieren sacar hoy? Dice el chiquito. Lea ahí. Lea ahí, lea ahí. Y viene el chiquito y dice... Mica qué sé yo qué. Dice el chiquito. Mica qué sé yo qué. Al ratico estaba el haitiano diciendo a nosotros. Da todo lo que tú tienes. ¿Es mentira? Pero él lo mencionó a mí. Él mencionó algo. Fue a Carlos. Él dijo un nombre raro. A Riquerni en el colmado. Ustedes son cercanos de Riquerni. Porque él tiene un papel. Y lo que hizo fue que le echó tierra el papel. Y el papel... Mira, mira, mira. Te lo voy a decir así. Porque hemos cogido muchos piquis de estos. Tú no tienes vendido allí en San Juan. Sí, porque tú no has hecho miles de arrugas. Yo fui... Y al otro día venimos a decir... Que amores con la yulaya en vez de matarla. Porque a uno lo que le sale es matarla. Lo han botado todo por yulaya. Coño, pero a mí me pagan una casa. Y al otro día... Mataste. El campo más peligroso que existe es ese. El San Juan. Yo vi un tipo que se convirtió en piña en mi hijo. Permiso. Mi loco. Cinco minutos fuera del coro para los habladores. Mi loco. En piña nadie. En piña, coño. Yo soy muchacho. Y vi otro que era motococho. Que se convirtió en barbelú pero de los chiquiticos. ¿Eh? Te acuerdas cuando me llevo para patronales. ¿La de Huelo? ¿Cuál es la 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 de San Juan? Ustedes pueden decir lo que digan. Yulay. Nosotros fuimos una patronales. ¿Y qué pasó? Y eso parecían los diablos cabuelos con Cacho y vaina y nosotros. ¿Y qué es lo que está pasando? Ay, no regalen con San Juan. En San Juan mucha gente muere. La gente mira de San Juan. Usted sabe que es una chelcha. Para que no vayan para caminar para atrás. Que yo camino para atrás. Estás bajando. Tú estás frío. Estás aquí. Estás aquí. El Moreno. Estás ahí de nuevo. La única persona. La única persona. La única persona. Que me cuidaron del brujo. Estás en San Juan. Para que no pudiera aguantar. ¿Por quién fue? Por el doctor. No regalen. Ah, pues por el doctor. ¿Qué tú fuiste? No regalen. Muchacha. Yulay. Araña. No regalen. No regalen. No regalen. Pero está bien. Dime si es mentira. Que San Juan tiene un letrero que dice. Entra si puede y sal si puede. ¿Eso es agua? No. Los dos sitios lo dicen. ¿Eso es agua? No. No. De todos dicen. Yo puedo estar reventando. Atracadores. Mirenme. Mirenme. Yo tengo colmado. A John San Juan. Yo tengo colmado. Venticinco de queso. Un pan. Tú sabes porque tengo como 50 pesos y no me sobran para refrescos, porque los refrescos son como 25, yo estaba como un mes allá y me pasa un manicero por el lado, le digo así, mirelo aquí, cojo dos manis, ¿sabes qué me dio el manicero a mí? Dice que tú robas manis, a los cuatro días morí, yo me quedé, yo me quedé, yo me quedé lánguio. Pero mira esto, te caes en su dolor. Y le digo yo al moreno, le digo yo, duvalier, duvalier, sansame, duvalier, no voló. ¡Cállate con tu manis! Que ustedes vengan de la capital para acá y uno no ha arreglado de nadie. Y ya tú sabes, y los ojos los pusieron como el Santichel que ella tiene de ella. ¡Rojo! Ya tú sabes, ellos la jugaban con frío. Pero son habladores, porque yo duré 20 años viviendo en San Juan. Pero Yulaya no odia. Lo que pasa es que tú no te caes en el hechizo, porque tú eres de ellos. A ti no te va a caer Yulaya. Pero Yulaya no odia, lo digo a nosotros, cojan para San Juan que le tengo un par de hechizos. ¿Qué es el hechizo? ¿Para de hechizos en San Juan? ¿Y cuando lo tiró? ¡Nieve! 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 Y cuando lo tiró en el caldero, eso parió un chocolate fina de puta. Y yo, Yulaya, eso es poderoso. No, porque eso tiene vainas, lo que pasa es que ellos se convierten. ¿El qué? ¿Tú crees que lo tiran muerto? En el coma se convierte. Carlos, dame a explicarte ya. Dame a explicarte. Si tú no te impuestos a comer chivo en San Juan, no coma. ¿Por qué? Porque el caldero siempre gana. Oye, no he comido chivo en ningún lado. ¿Tú sabes lo caro que un chivo aquí? No, ya no. Dime, ¿cuál es lo que pasa con el chivo de San Juan? El chivo de San Juan es una caldera grande. Ajá. Tú, ilusionadamente, borracho, dos borrachos. El chivo pasa como quiera. Porque el chivo, ellos lo traen lleno de pelo. Y también te lo traen pelado, ¿no? Y cuando te lo echan, que tú ves ese burbujerío. Que ellos salen caminando, eh. Que los chivos de San Juan. Pero los chivos de San Juan te preguntan si tú quieres beber. ¿Quieres una boba? Te preguntan. Oye, respeten ya. Ustedes están preguntando. Un chivo. El chivo más fresco. Mira, yo le hice así. A mí no me cae dibujería. Y yo le digo yo. ¿Y qué tú lo pegué? Yo le digo, mira. ¿Pero tú sabes por qué no le di? ¿Qué tú sabes por qué no le di? Yo tiene un humo durísimo. Porque el chivo me pegó. Yo estoy loco con una campanita. Un chivo con... ¿Qué te dijo el chivo? Era un vaca. Lo que pasa es que él nunca se me convirtió en gente. Porque yo ni me lo voy a matar. El perro. ¿El perro? Ellos lo convierten en perro. Ellos son... Leones. ¿Qué leones diablos, Carlos? El reloj. El reloj. Míreme. El toro. Yo estoy en el colmado. El toro. Yo estoy en el colmado y estoy asustado. Yo andaba con Bebeto ese día bebiendo. Yo andaba con Bebeto ese día bebiendo. Y me pegué el chivo. ¿Qué le da esto? Bebeto, el padre mío de la maní con Lugo. Me loco. ¿Qué es Carlos? ¿Qué es Carlos? Que te lleno de odio ya. Ustedes se atreven a mencionar a Bebeto mi jefe. ¿Cuál es Bebeto tu jefe? Chiquito. ¿Él es San Juan también? Chiquito. Chiquito. Porque no es él mami. Bebeto es mi compañero. No es Bebeto. No es San Juan. ¿San Juan? El doctor porque tiene una vuelta este fin de semana. Vale. ¿Para San Juan? ¿Tú me puedes...? Te lo digo. ¿Tú me puedes...? No. Tiene que ponerte los pantaloncillos al revés. Chequea esto. Chequea esto. Mira la muchacha la más linda. Yo no se lo meto a San Juan. Está bien. No. Tiene que ponerte los pantaloncillos al revés. Óyeme. Eso es un problema. Chiquito. Yo no le voy a pasar una vez en San Juan. Never. Después de lo que yo pido es con el chivo. Pero tú sabes que un chivo con la campanita para hacer taladita. ¿Qué cara va a ver? Dí conmigo que son esas maturas. No va. No porque a mí no va a caer nada más. 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 Vale la vaca muchacho. Los vacas andan hasta en San Juan hasta los motoconches. Ya hicimos la movie ahí. De duendo. De duendo. A mí no me importa si se la apagó. Ahí vi gente de la mañana. Yo le pasé un suto allá. ¿Tú crees mentira? Yo vi un tipo que se convirtió en una piña. ¿No verdad? Yo creía que era por el humo. Yo lo chancé tanto. Por aquí se ve de todo loco. Y cojo para un colmadón. En el colmadón lo que había era moreno. El más blanco era yo. Dije que es moreno, que es moreno. Mi loco. No se le vea. No tiene la vaina. Solo así en San Juan todo como morado. Espérate mami. ¿Tú te recuerdas cuando tú te bebiste la peli? Le dijiste que era una pastilla para los dos. No, no, no. Porque ahí es que te voy a agarrar porque ustedes son muy jajos. Oye, por el amor de San Juan son bonitas. Mami. Sí, pero son bonitas. Oye, ¿qué me pasa mami? Yo no estoy diciendo que allá hay mujeres deliciosas. Pero es un peligro, Yulay. Sí. Es un peligro. Porque oye lo que te dicen. Mételo ahí que la cotorrita no está ahí. Oye lo que te dicen ellas. Mételo ahí que la cotorrita no está ahí. O sea, cuando tú... Mételo ahí que la cotorrita no está ahí. Mételo ahí que la cotorrita no está ahí. Y ella se ganchó. Te va a decir que no. Porque tú le di a ella. Mira cómo se ríe ella. No está bien. No te pongas mal. Yulay tiene 39 años y está soltera. Tú crees que está soltera y el negro Johnson con Mario Bello. No está bien. Lo primero es que no tengo 39 años. Y lo segundo es que sí estoy soltera hace muchos años. Que no nada. Hace tres años. Oye. Y con ustedes, habladora del año, unánimemente ganó la Yulay. ¿Yulay? No, porque los tienen no me enamoran porque piensan que yo esté con ustedes. ¿Con ustedes? ¿Con ustedes? Usted es compañera de nosotros de trabajo, Yulay. Con ese video que usted hizo en la fábrica Bimbolo. ¿El qué? Está viejo. Oye esto, perdón, porque usted es tan creativo. ¿Creativo o no? No, no, no. Porque ella me está diciendo que ella tiene 39 años. Perdón, perdón. Escuchen esto. Usted es tan creativo. Yo tengo rato buscando esta nota de voz. Escuchen esto. ¿Tan creativo con San Juan? Mira. Doctor, doctor. Mira, hay un empresario en San Juan que nos está dando 150 mil pesos para un socoleo. Bueno. A mí no me van a convertir en berenjena. Te lo van a ganar tú, doctor. Bueno. Yo en berenjena. laundise lo que va a ganar. No tenemos olvidados. Y el patrorea lesina más que nos está dandoles. Gracias.